Gracias a todos por acercarse al local del Frente para la Victoria. Nosotros, desde el nuevo encuentro, como parte integrante de este Frente Político, queríamos, pasado ya cinco meses de cambio de autoridades y la gestión nacional, provincial y municipal, hacer, bueno, dar nuestros puntos de vista de lo que está ocurriendo en el país. Como ustedes saben, nosotros el año pasado presentamos una opción de plataforma ejecutiva y legislativa a los bolivarenses y, bueno, en ese contexto de informar a las personas que nos eligieron y a los que no nos eligieron también, bueno, qué es lo que vemos, cuál es la realidad, qué es lo que sentimos. Estamos visitando distintos barrios de la localidad, estamos hablando con vecinos, con instituciones y estamos recorriendo la localidad del partido también, a pesar de que no es un año de elecciones, pero también lo estamos haciendo, para analizar la coyuntura, ¿no? Y en ese sentido queríamos expresar nuestra preocupación por las políticas que se están llevando adelante desde el gobierno nacional y provincial. Básicamente, haciendo un relato, un corto análisis, bueno, un gobierno nacional que prácticamente, bueno, asume con la complejidad de la justicia, acortando un mandato judicial, yo creo que eso ya da un mandato democrático, da muestras a las claras de con quién se iba a liar el gobierno de Mauricio Macri. Entonces, bueno, medidas económicas que han apuntado a los sectores concentrados, a la economía nacional y que han perjudicado al conjunto de los trabajadores, por eso queremos manifestar nuestra postura y nuestro rechazo a un tarifazo, a la quita de subsidios a los sectores de la industria y del trabajo. queremos rechazar enfáticamente la bruta devaluación que benefició al complejo agroexportador, a las mineras y, bueno, evidentemente al sector financiero también, ¿no? Los bancos han tenido la mayor rentabilidad en 5 meses que en los últimos 10 años y eso tiene un porqué, eso forma parte de una estrategia política, forma parte de un conjunto de medidas que el gobierno neoliberal de Mauricio Macri vino a imponer en la Argentina. Entonces, también vemos no solamente que el gobierno nacional ha impulsado sus medidas, sino que también ha intentado judicializar el debate político, ha intentado demonizar al gobierno anterior, hablando de una pesada herencia, cuando lo que nosotros entendemos que tiene que hacer es tomar medidas para el conjunto de los trabajadores. Entonces, devaluación, la primera consecuencia inmediata de una devaluación es la inflación, una inflación que castiga el bolsillo de todos nosotros. Entonces, realmente estamos esperando, repito, 5 meses, estamos esperando que el gobierno nacional y provincial tome medidas para el conjunto de la población. Perdón, Ariel, antes de pasar a la segunda pregunta, ¿cuáles son las principales inquietudes que te plantean los vecinos? Señalaste que recorren los barrios. Sí, los vecinos están muy preocupados y es creciente la preocupación en los últimos dos meses, sobre todo con el tema de tarifas, es decir, los impuestos al gas, a la electricidad. Y tengamos en cuenta una cosa que por ahí no es tanto de Bolívar, pero cuando un trabajador tiene que tomarse un subte, un colectivo, para ir a trabajar y volver en el día, eso impacta negativamente en el bolsillo de los trabajadores. Puntualmente en Bolívar, uno, Daniela, se para a las 6 de la tarde en la avenida San Martín y ve la avenida de punta a punta. Eso nos pasó la semana pasada. Hay un parate económico, hay un parate comercial, las ventas han disminuido. Yo hablo mucho con gente de la localidad de Orden Picheta y me decían, por ejemplo, que el traslado de vecinos entre las localidades ha disminuido. Los comerciantes también observan una baja de consumo entre el 20 y el 30%. Eso no es producto del azar, digamos. Eso es una consecuencia de las medidas que ha tomado este gobierno. Cuando uno tiene que destinar en la economía familiar más dinero para pagar impuestos, evidentemente es una medida recesiva que tiende a que la economía familiar se deteriore. Es decir, más recursos para pagar impuestos, menos recursos para alimentos, vestimenta y los distintos rubros que hacen a la calidad de vida. El tema de los despidos nos preocupa muchísimo. Despidos en el sector público y, consecuentemente, en el sector privado. Es decir, el Estado parece que está adoctrinando, porque si tomas medidas de despidos, bueno, evidentemente hacen que el sector privado se comporte de la misma manera. Nos preocupa mucho también cómo se trata, ¿no? Cómo se trata a los trabajadores, cómo se los demoniza, llamándolos de determinada manera. Entonces, para nosotros el nuevo encuentro, como parte integrante del Frente para la Victoria y siguiendo el alineamiento del partido, con su referente máximo Martín Sabatella y el referente regional Vilmariano Grosito, estamos también realizando un trabajo con distintas agrupaciones. Es decir, con agrupaciones dentro de ese frente político que hoy nos nuclea y que conduce claramente Cristina Fernández. Bueno, evidentemente el aumento en las naftas, ¿no? Nosotros hoy vemos cómo el Ministro de Energía todavía forma parte, es societario, es accionista de la empresa Shell. Por eso vemos con preocupación que el Estado Nacional realice erogaciones importantes de dinero comprándole combustible a una sola empresa. Es decir, hay un montón de cuestiones en las cuales vemos que... Vemos preocupación, vemos que este no es el camino. Si bien nosotros somos críticos, también somos críticos, y esto es bueno remarcarlo, porque nosotros siempre dijimos, inclusive aquí en Bolívar, hacia fines del año 2015 hicimos autocrítica, nos reunimos con los compañeros y dijimos que es lo que a nosotros nos parece que el Frente para la Victoria hizo mal. Nosotros reconocemos que hubo errores, pero el camino, las bases fundacionales de esa dicotomía entre Estado y mercado tienen que estar claras y creemos que el Estado debe ser el garante de todos los derechos del conjunto de la población. Perdón, Darío, ¿cuál es la reacción que ves en los sindicatos? ¿Cómo analizan desde el espacio la actitud de los gremiales? Bueno, evidentemente, digamos, hablar del gremialismo en general es bastante complejo. Sí, podemos decir que hay cierta inacción por parte de un sector sindical que principalmente impulsó la candidatura de Mauricio Macri y que hoy se ve en un aprieto, en un conflicto de intereses. Por un lado, la cúpula gremial que, repito, impulsó y tiene cierta relación con el Gobierno Nacional, y por otro lado, las bases fundacionales, los trabajadores organizados que están protestando con legítimo derecho en las calles de La Plata y de Capital Federal. Nosotros entendemos que, bueno, que hay sectores, no podemos englobar, hay sectores que protestan de determinada manera legítimamente y hay otros que no tanto. Respecto a lo que pasó en La Plata la semana pasada, que es el segundo tema que queríamos aclarar, tiene que ver con la ley de emergencia administrativa, ¿no? Una ley que el Gobierno de María Eugenia Vidal pretende mostrar a la sociedad como una ley ejemplar que va a agilizar las contrataciones de los proveedores del Estado provincial. Nosotros lo que decimos claramente es que una ley que tiende a precarizar la situación laboral de los trabajadores bonaerenses y también no solamente somos críticos de la ley en sí, sino también de la forma en la que se votó, ¿no? Dándole primera moción de preferencia para que la ley pueda no obtener mayoría absoluta, con lo cual, ante 50.000 manifestantes en las afueras de la legislatura de La Plata, aclaro esto porque no salió, no se ve, no salen los medios, no se ve lo que está pasando. Hay cierta complicidad, cierta o bueno, casi total complicidad de los medios de comunicación masivos que hacen que determinados reclamos de los trabajadores no sean visualizados. Entonces, repito, 50.000 manifestantes, asociaciones gremiales, sindicales, organizaciones sociales, organizaciones políticas se manifestaron en contra de la sanción de esta ley que, repito, prevé una flexibilización en los mecanismos de control democráticos que tiene la legislatura bonaerense. Es decir, a partir de ahora, la provincia de Buenos Aires puede contratar proveedores directamente sin pasar por el control del Estado provincial. Entonces, bueno, nosotros el año pasado cuando votamos en la lista, votamos diputados provinciales también. Hay una sección de la lista que se votan diputados provinciales. Por la séptima sección electoral, evidentemente, tenemos a diputados provinciales, por ejemplo, sin ir más lejos, el bolivarense Manuel Mosca, que integra vicepresidente de la Cámara de Diputados, que seguramente ha levantado la mano para votar esta ley en contra de los trabajadores. Con lo cual, la alianza entre el Frente Renovador, por un lado, y cambiemos por otro, ha hecho que esta ley sea sancionada y nosotros queremos manifestar nuestra rotunda posición en contra de la precarización laboral. Nosotros siempre, siempre vamos a estar del lado de los trabajadores. Entonces, cada vez que ocurran hechos como este, vamos a manifestarnos públicamente. Bueno, el último punto. Sí, el último tenías una especie de punterito, para no olvidarnos, y se trataba de, bueno, el futuro de frentistas frente a la victoria, el nuevo encuentro, y en ese sentido la conformación del Frente Ciudadano que propuso la expresidenta. Sí, nosotros, como te decía hoy, nosotros desde el nuevo encuentro y con otras agrupaciones políticas, bueno, en realidad nos presentamos a elecciones el año pasado, y hoy estamos conformando un frente político que está integrado por distintas organizaciones políticas, sociales, y obviamente confluimos en un frente para la victoria. En ese marco de actividad que hoy te decía que estamos realizando, quería resaltar la presentación el día 20 de mayo, el viernes pasado, en el Honorable Consejo Deliberante, de dos proyectos para que tengan tratamiento por parte de los distintos bloques. En el caso puntual, un proyecto de resolución, donde nosotros queremos manifestar que tenga tratamiento en el Honorable Consejo Deliberante, queremos contar que hay una ley nacional, la 27.218, que es la ley de régimen tarifario específico para entidades de bien público, donde, en ese marco, la ley que fue sancionada el 25 de noviembre del año pasado, es decir, hacia fines del mandato del Frente para la Victoria. Esa ley define como entidades de bien público a las asociaciones civiles, organizaciones sociales en general, que presten y que tengan acción social y o comunitaria en territorio. La ley dice, sanciona un beneficio especial en relación al pago de los servicios públicos. La ley tiene una definición sobre lo que es servicio público también. Dice que servicios públicos son agua potable, desagües cloacales, energía eléctrica, provisión de gas natural y servicio de telefonía. Esa ley también dice que las prestadoras o prestadores de dichos servicios están obligadas a encuadrar en este régimen específico a todas las entidades de bien público. Entonces, esas entidades de bien público pueden o no tener personalidad jurídica. Pueden tener personalidad jurídica o también pueden estar reconocidas por autoridades municipales, provinciales y nacionales. ¿Está bien? En ese marco, en el marco de esta ley, repito, la 27.218, nosotros como nuevo encuentro elevamos para su tratamiento y eventual aprobación en el Consejo Deliberante, manifestarle a la legislatura bonaerense la necesidad de adherir a dicha ley. Nosotros, como nuevo encuentro en Bolívar, presentamos, repito, ante el HCDE de Bolívar, que Bolívar se adhiera a esa ley. Eso es lo que presentamos por un lado. Y por otro lado, hemos presentado también el viernes 20 de mayo un proyecto de ordenanza, reconociendo también a la ley 27.098, en este caso, 27.098, que es la ley de promoción de clubes de barrio y de pueblo. Esa ley nacional instituye al Estado, en cualquiera de sus tres instancias, nacional, provincial o municipal, a promover la acción de estas instituciones. Y en ese marco, crea un esquema de presupuesto participativo, donde, repito, el Estado, en cualquiera de sus tres instancias, está obligado a subsidiar y promover la acción de esas entidades. Esto habla a las claras de ayuda económica, ni más ni menos que la ayuda económica. Bueno, los clubes de barrio y de pueblo deberán procurar los ajustes razonables y se afinen a adaptar sus instalaciones a la necesidad y a la accesibilidad de las personas con discapacidad. Es decir, el uso de los recursos que el Estado provea a esas instituciones pasa pura y exclusivamente por competencia de esas organizaciones sociales. Infraestructura, lo que sea, pago de servicios, accionales, comunitarios, lo que sea, merenderos, bueno, ahí se engloba cualquier tipo de organización. Bibliotecas populares, todo lo que sea, sociedades de fomento, clubes, etcétera, etcétera. Lo que le estamos planteando al Honorable Consejo Deliberante de Bolívar para que se trate en lo siguiente, que la Municipalidad de Bolívar simplemente se adhiera a esa ley nacional que ya existe. Esto, por supuesto, que no está aislado de los problemas que hoy tienen las organizaciones, los clubes de barrio, organizaciones sociales para afrontar la tarifa electricidad. Esto es más abarcativo, es más que encuadrarse en un esquema de tarifa social. Porque en realidad lo que está diciendo la ley es que el Estado Municipal también debe hacerse cargo de promover el accionar comunitario. Después, si la entidad destina esa ayuda económica para hacer frente al impuestazo eléctrico o de gas, es un tema, pero también lo puede utilizar para cumplir con su rol social. Por eso decimos que esta ley es más abarcativa y que esperamos que se trate en la próxima sesión del Consejo Deliberante. Así que esto lo queríamos mencionar porque casualmente ayer nos reunimos con un par de clubes de Bolívar y lo vamos a hacer a partir de hoy hasta la próxima sesión del Consejo Deliberante. Vamos a estar hablando con las distintas clubes de bar y organizaciones sociales. Gracias. 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 Gracias.